Luego, una de las cosas que también veo muy interesante y que habría que hacer es un banco de tierras. Es decir, que los ayuntamientos, los municipios, pues, ofrezcan tierras para que una pequeña persona que vive en una ciudad pueda ir a vivir a un pueblo. Pero no en el concepto de que esa persona que va a venir de la ciudad... Bien, en principio, que los dineros que actualmente se utilizan en el medio rural vayan destinados a las personas y no solamente a poner polideportivos o poner frontones en cada uno de los pueblos. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante favorecer todo lo que tiene que ver con el consumo cercano y el consumo ecológico. Hay que defender lo que tenemos al lado, hay que defender una producción de calidad y hay que defender a los pequeños agricultores con una nueva forma de empleo, con una forma de mejorar la calidad de vida, tanto de los que viven en el campo como de los que vivimos alrededor de ellos. Otra de las medidas, pues, yo creo que también, digamos que si las guiaces públicas, los comedores son públicos, pues la alimentación y los alimentos que se den en esos hospitales y en esos colegios públicos, los periódicos también tendrían que ser públicos. Es decir, digamos que habría que fomentar en los comedores los alimentos ecológicos o los alimentos de focales, es decir, del territorio. Es decir, fundamental, el derecho a producir a pequeña escala. La promoción y la alimentación en los comedores escolares, en los hospitales, en los geriátricos, de alimentos ecológicos, la bajada del IVA en los alimentos ecológicos, el derecho a la autoconstrucción en los pequeños municipios. No hemos sido capaces en los últimos 15 años de evolucionar en este tipo de recogida y no hemos sido capaces de evolucionar en estos últimos 15 años que lleva la moncomunidad y alguna otra que se ha creado para el agua en función de las necesidades de sus ciudadanos. Tenemos un hospital en Medina de... Gracias. 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 Gracias.